A punto de abrirse el periodo invernal de fichajes, el director deportivo del Recreativo de Huelva, Oscar Arias, estuvo el pasado lunes en Foro Deportivo para analizar la situación actual del decano. Estábamos bastante satisfechos con la plantilla que hemos armado y con el equipo, que al final estamos en un proceso de arrancar un proyecto nuevo. Y bueno, ahí poquito a poco hay que ir paso a paso. La verdad es que se está trabajando bien, hemos tenido algunos momentos al principio un poquito más titubeantes, pero bueno, creo que poco a poco el equipo va alcanzando el nivel que pensamos que tiene y bueno, con la ilusión de conseguir algo importante, pero con los pies en el suelo, pues sabiendo que esta competición es muy complicada y que bueno, lo primero es consolidarnos y luego si en función de la situación en la que esté el equipo, pues podemos optar algo más, pues por supuesto que pelearemos por ello. En cuanto a la figura del míster Abel Gómez, Arias mostró su respaldo al entrenador del decano, haciendo hincapié en las críticas que recibió la pasada temporada a pesar del ascenso, justificando el juego del equipo. Creo que es una situación que realmente creo que la gente no terminó de entender qué es lo que pasó. Al final, Abel el año pasado, pues bueno, tuvo que con los miembros que tenía para poder, digamos, armar un equipo más competitivo o hacerlo más competitivo, pues tuvo en muchos aspectos que renunciar a aspectos del juego que son más vistosos, para buscar un equipo más práctico que pudiese conseguir los objetivos y pudiese sacar los resultados para conseguir el objetivo final, ¿no? Bueno, eso pasaba por, bueno, por renunciar en buena parte a un juego más atractivo y que gustase más al aficionado, que bueno, que creo que en una buena parte no terminó de entender esta apuesta que él hacía, pero que era un poco adaptarse a las circunstancias para sacar el máximo rendimiento. En relación al mercado de invierno, el director deportivo recreativista no quiso adelantar detalles sobre las futuras incorporaciones, aunque sí comentó que para que lleguen jugadores, otros tendrán que marcharse. Nosotros estamos abiertos a cualquier situación y a cualquier posibilidad. Está claro que estamos muy satisfechos con la plantilla que tenemos y con el rendimiento que se está dando, pero dejamos abierta cualquier opción que pueda llegar a ayudarnos y a mejorar lo que tenemos, que nos de, que nos aumente la competitividad y aumente el rendimiento del equipo, ¿no? Todavía es pronto para ese tipo de decisiones porque, bueno, evidentemente cualquier entrada implicaría, tendría que implicar necesariamente una salida y es un aspecto que tenemos que poner sobre la mesa, hablarlo con tranquilidad y valorar las posibilidades. Pero bueno, opciones hay de modificar cosas que se puedan mejorar, pero todavía es pronto. Bueno, imagino, Óscar, que alguien llegará. Bueno, ya veremos si alguien llega o alguien se va. Esto es como todo, para que unos lleguen se tienen que ir otros. Por último y como propósitos de Año Nuevo, Óscar Arias no fue dudoso. Bueno, el ascenso, por supuesto, y si pudiésemos subir dos categorías en un año sería todavía mucho mejor. Pero bueno, lo que sí que queremos es continuar, por lo menos empezar el año como estamos terminando este. El decano disputará el último partido del año en el Nuevo Colomino frente a un rival teóricamente inferior, el recreativo Granada, cuya victoria podría hacer que el 2023 se cierre en posiciones de playoff de ascenso.